...se va a que le explique la medalla a un torturador. Las demográficas no pueden preñar ni contemplar a los torturadores. ...ha sido muy emocionante ver a sus víctimas tan valientes, a pesar de que los suficientes les estaba llamando a orden, levantando el puño y emocionando a los agentes que somos de nuestro país. Y no ha podido escuchar la rabia de ver que el Partido Popular protege a torturadores, no solamente son corruptos, además protege a torturadores y fascistas, y bueno, pues a veces se cimenta.